hola amigos como están para los que no me conocen mi nombre es natalie y hoy les traigo esta receta súper fácil de hacer vamos a estar realizando una tarta de banana con muy pocos ingredientes así que empecemos bien vamos a estar necesitando dos bananas también un huevo esencia de vainilla 150 mililitros de leche 80 gramos de azúcar 60 mililitros de aceite y harina leudante 150 gramos vamos a empezar enmantecando la sartén y luego vamos a comenzar a echar unas cucharaditas de azúcar y por último vamos a estar agregando nuestras bananas cortadas en rodajitas una vez que terminamos de colocar todas las bananas en un bol aparte vamos a comenzar a agregar un huevo también vamos a estar agregando el azúcar y vamos a batir hasta que el azúcar se disuelva ahora es el turno de la esencia de vainilla una cucharadita o un chorrito y también vamos a estar agregando el aceite y vamos a seguir batiendo a mano una vez que lo tenemos así es el turno de la leche así que vamos a seguir mezclando para unificar todos los ingredientes y por último vamos a estar agregando la harina si no tienen harina leudante pueden usar harina común harina 4 ceros y agregarle una cucharadita de polvo para hornear agregamos la harina en dos partes para que sea más fácil integrarla con los demás ingredientes si quieren también pueden tamizar la que va a ser más rápido este proceso y por último una vez que ya tenemos nuestra preparación lista vamos a comenzar a vaciarla por arriba de las bananas y vamos a poner nuestra cocina en fuego mínimo nuestra hornalla y vamos a llevarla por unos 15 minutos justos por favor traten de no pasarse de los 15 porque se le va a quemar y si el fuego de su cocina en mínimo sale fuerte lo que pueden hacer es fijarse después de los 10 minutos para ver si ya está cocido aquí lo destapé a los 15 minutos justo y voy a comenzar a despegar en las orillas como ven esta parte de arriba ya está cocida no hace falta dar vuelta así que vamos a poner un plato el que tengan el mío es chico pero igual así que vamos a dar vuelta a nuestra tortilla y la vamos a sacar del fuego y así es como me salió lo que pueden hacer si quieren es pincelar con almíbar van a necesitar para hacerlo 100 mililitros de agua 100 gramos de azúcar y cáscara de naranja un pedacito lo ponen al fuego hasta que hierva y ya está listo para poder pincelarlo arriba de nuestra tarta de banana y si no quieren hacerlo pueden dejarlo así nomás que también va a estar muy rico ahora sí vamos a cortar una porción para que vean cómo coció en el medio y que ya está lista para comer esta riquísima tarta de banana así que espero que le haya gustado esta receta si fue así pueden dejar su me gusta y suscribirse a mi canal donde vamos a estar bajando muchísimo más vídeos fáciles para poder hacer en esta cuarentena nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y